Virgen Morenita Son todos peregrinos, señora del lugar Virgen Morenita, India fue tu cuna Porque India tú naciste por la gracia de Dios Así somos esclavos de tu bondad divina Así somos esclavos de tu infinito amor Así somos esclavos de tu bondad divina Así somos esclavos de tu infinito amor Así será, Virgen mía Mereces el respeto y la veneración Por eso yo te canto, te elevo mi plegaria Y pido que escuches mi ruego por favor Por eso yo te canto, te elevo mi plegaria Y pido que escuches mi ruego por favor Virgen Morenita, Santa Inmaculada Virgen Morenita, señora del lugar Tu goza al del respeto y el cariño de tus hijos Así los peregrinos te rezan en tu altar Tu goza al del respeto y el cariño de tus hijos Así los peregrinos te rezan en tu altar Virgen Morenita, India te llamaron Porque India tú naciste por la gracia de Dios Así somos esclavos de tu bondad divina Así somos esclavos de tu infinito amor Así somos esclavos de tu bondad divina Así somos esclavos de tu infinito amor Así será, Virgen Mía Mereces el respeto y la veneración Por eso yo te canto, te elevo mi plegaria Y pido que escuches mi ruego por favor Por eso yo te canto, te elevo mi plegaria Y pido que escuches mi ruego por favor Por eso yo te canto, te elevo mi plegaria Y pido que escuches mi ruego por favor Por eso yo te canto, te elevo mi plegaria Y pido que escuches mi ruego por favor Por eso yo te canto, te elevo mi plegaria